¿Qué pasa, papá? ¡Hijo, yo no te cuento el tarde! ¡Oh, Dios! ¡Uh! ¡Ok! ¡Let's go! Si me da cringe, doy sub, ¿va? Es que va a estar muy fuerte lo de hoy, tío. Va a estar muy fuerte el cringe. Cuando tu hermana odia los dulces, pero le encanta masticar hielo. Así que te hacen un pastel de hielos de cumple. ¡Oh, ya pago, bro! ¡Ya pago! ¡Ya pago, chat! Vayan acumulándolas, vayan contándolas. ¡Oh, Dios! Hoy va a estar fuerte esto, ¿eh? Hoy va a estar muy fuerte esta mafufada. Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. ¡No! ¡No me metas ahí! ¡Ping, Pong, Con, Baden! ¿Nombre? ¿Diego? Apodo. ¿Trejo? ¿Edad? ¿18? ¿Estado civil? ¿Casado? Bueno, casi. ¿Profe favorito? ¿Julio? ¿Quién y cuándo fue tu último beso? No sé. No lo recuerdo. Ok. Crush del Baden. ¿Cómo? Crush. Mi futura esposa. ¿Virgen? Sí. Orientación sexual. ¡Me encantan las mujeres! ¡Oh! ¡Man! ¡Oh, dude! Está muy difícil. ¿A quién besarías de tu gen? ¿De mi qué? De tu generación. ¿De mi generación? ¿A mi futura esposa? ¿Pose favorita? ¿A quién se lo pasas? ¿A ella? Ok. ¡Qué horror, bro! ¡Oh, bro! ¡Oh, bro! No sé qué... ¿Dónde... ¿Dónde encontráis toda esta mierda? ¡Urra, tío! ¡No hay tanta...! ¡Oh, my God, bro! Todas las mujeres se calientan al verme. ¡Rah! Soy faraón Lodzeiri. ¡Rah! ¡Rah! ¡No demonios! ¡Sel del cuerpo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Quiero mi comida de siete! ¡No demonios! ¡Sel del cuerpo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Sida! ¡Sida! ¡Oh, man! ¡Hola, Parker! ¡Hola, Parker! Bob, te coquetea una fémina. Oye, ¿me la abres? Bueno, ¿y esta también? Nah, nah, mejor no. Gracias. ¿Eh? Eres muy fuerte. Eh, ya, I don't know, man. ¿Adiós? Ok. Ideas para cambiar tu nombre latino a rapero. Nombre latino a rapero, part 16. Ezequiel. ¡Squaddy! ¡Sergio! ¡Young Jed! ¡Hugo! ¡Gayan Mafia! ¡Shish! ¡Miguel! ¡Will Mine! Ok. ¡Ey! No suena mal, ¿eh? Mientras me como un Yogomix, os voy a explicar por qué los colores son racistas. Ah, ya está, ya apago también. Sí, lo has oído bien. Ah, se me puso la piel de gallina. A que llamáis a este color carne. Pero, este color también es carne. Este color también es carne. Oh, bitch. Oh, my God, bitch. Oh, my God, bitch. Este color también es carne. Incluso, este color también es carne. Con esta denominación se da por hecho que... Este es el color de la carne. No hay más. Si queremos avanzar con el tema del racismo pasito a pasito, de las primeras cosas que yo opino que hay que hacer es cambiar el nombre a este color. Porque este color no es carne. Este también. Pero todos estos colores son carne. ¿Qué opináis? Lo peor es que esa pendeja es color carne. Todos tienen un ejército. Solamente falta el nuestro. Tengo que todos sabernos cuál es. A Egao. Ya, que mal internet chat. Que le prendan fuego así. De que nadie... Ya nadie nunca más tenga internet. Y solo tengamos árboles otra vez. Y que luego desde los árboles tengamos que plantearnos cómo volver a crear internet, güey. Pero que ya... Ayer le dije... Moméate... Que a un extraño en la calle... Hagan sus preguntas. ¿Cuándo volverás a decirle... Moméate... A un extraño en la calle? Hoy... ¿Qué te respondió el extraño? Que ya no quería... Que fueran de... Papus... ¿A quién le dijiste? Moméate... A un extraño... ¿Se moméó? Sí. ¿A qué hora? A las 11.59pm... ¿Qué le dirías a los que no dicen? Moméate... A un extraño en la calle... Que no le... Ya pago, ya pago. Dude, se me puso toda la piel de gallina. Yo no... ¿Qué es una sección, bro? Oh my god, dude. Pero es de que... O sea, me pongo a pensar... ¿Cómo puede ser tan poco gracioso, tío? O sea, cómo... Está demasiado horrible esto hoy, chat. No... Creo que nunca había sufrido tanto con esta dinámica, chat. Os lo juro, bro. ¿Chile es mejor que Canadá? Ya pago, güey. Ya pago. ¿Cuántas van ya? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quién te ofrece? Gracias, Príncipe. Gracias, príncipe. Gracias, príncipe. Gracias. ¿Quién me pasó esto por airdrop? Ya no puedo, bro. Ya no puedo más. Ya no puedo más, chat. Broma, álbum de fútbol. Uh, quiero ver este, bro. Miki se compró el álbum del mundial y ya le pegó todas sus estampas. Llegó la hora. Lo vamos a dejar secando aquí. Miki ya regresó y Mau va a grabar todo. ¿Qué pasa? ¿Usted es tu hijo, ¿no? Sí, en mi orito. ¡Alguien, no mames! ¿Qué, güey? ¡Es mi álbum! ¡Qué chingada, madre! ¡Eso sí, güey! ¡No tenías poquete y hazlo, pues! ¡La cara! ¡Uno, la cara de este cabrón! ¡No tenías poquete y hazlo, pues! ¡Boma! ¡No, güey, no! ¡Qué puta vas a usar! ¡Agarren tus cosas! ¡Y a ti tú se puedes agarrar a la mierda, güey! ¡Eso es la madre! ¡Qué puta perra mamada! Y perdóname, güey. No pensé que fuera tan importante para ti. Ah, perdón. Estoy dando duro para que mis hijas canten. Hi, my name is Cami y me gusta ir a jorregar. Me voy todos los años a Yoya vacilar. Mi flaco es promotor y se llama Nicolás. Y me lleva todos los viernes a Osaka a jamear. Hey, my name is Anto y estudio en la de Lima. He jalado, maté uno, tipo, dos veces a Luskina. Voy a Lula, every cheat day y manejo un carrazo. Sí, me hice a Nicolás. ¿Por qué puta está buenazo? Ya, no quiero jamás en mi vida tener hijas. Jamás. Ya. ¡Oh, hay una misión para mí! ¡El camión de la basura! ¡No puede ser! ¡Se va a llevar un colchón! Por cierto, está aquí multióticas. Tengo que cambiarme las gafas. Aunque también hay buenas ofertas en generalótica. Vodafone, Orange. ¿Cuál me ha decidido? No lo sé. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí. Hasta ahí, como en el casino. Hay que saber cuándo terminar. Hay que saber cuándo irse. Cuándo ya cerrar la máquina.